La tecnología para mí es muy importante, ya que nos sirve como un medio de comunicación, por ejemplo, por las redes sociales. Y mi emprendimiento se trata de correo corporativo, de brindar ese servicio a las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con esto para que ellas también puedan expandir su entorno y que las conozcan. Es por eso que yo lo he creado al servicio de la comunidad. Toda una vida. El gobierno de todos.